El Ministerio de Defensa Nacional de China ha ofrecido este miércoles una recepción en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing para celebrar el 97º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Liberación de China, que se conmemora anualmente el 1 de agosto. El Ministro de Defensa Nacional, Dong Yun, pronunció un discurso en el que aprovechó la ocasión para felicitar a los oficiales y soldados del EPL, a los miembros de la Policía Armada y al resto del personal militar. Dong señaló que el EPL debe fortalecer el ejército de acuerdo con las características chinas y estar siempre listo para defender los intereses nacionales y neutralizar cualquier acto separatista. Añadió que el ejército chino está dispuesto a trabajar con los de otros países para poner en práctica la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.